Que esta? Y fuera de arriba para ti Tu papá Tu papá Yo la del biotech Es pronto yo soy su hi-lo Después de estar usando la lelita Toda la estilo Que la regle La busca yo soy la droga Cuando se graduó con esta tova Estoy alegre Que vida dentro de un cino para verle Que hay la bellaquera Tu sabes como procede Yo la puedo de Mercedes Yo la pongo en fencing Cuando ya se enrae Por la boba de capota Me lo mamas por la interdry Y soy unigrande como Aiza Pai Cuando ya se enrae Llegamos con otra interdry De tanto que grabamos con la ceño Ya tenia de gordo Se puso pa la vuelta Así que un canal de polvo Me deseo Le cortaste el multi Me pongo un guanjoto Dicen que me autorizo pa entrar al tonto El bien es por los contos Y la meta Ya le hice las tetas Saben que este top boy Tiene la placeta Fina Se coja tanto que de tonta Y le puse agua fina Que mi choto te saquina Y siempre estoy siendo cuerpina Que? Oye, jube Cuando tenemos un pato Este yo dicho al tito no es pato Y ya no me va a dar ni me sigue Pero ya tengo tu fio lo que completo Cuando tenemos un pato Desde el tito no es pato Y ya no me va a dar ni me sigue Si, que hace oportunidad lo que está en la coque Oye ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Siempre estoy flotando La pérdida están explotando Sin cuantos medios ¿Un qué? Un viejo de los cocinando Ando Imaginando que lo tengo proponiendo Siempre estoy flotando La pérdida están explotando Sin cuantos medios Perdié Ando ¿Un qué? Un viejo de los cocinando Ando Ando Imaginando que lo tengo Yo tengo un poco favorito Pelando completo Te pongo a estar De que cosa tonte Siempre me llamas Sabes que te chico Yo Soy tu cuerpo favorito Soy tu favorito Si es porque hasta nos grabamos Y en el only subimos los pies ¿Cómo se siente que tú siendo adulta Y te estés rompiendo este chamaquito? Soy tu favorito Tu cuerpo favorito Suelta Agosto Oye Bueno yo si Trabajé 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 Y el而已 extra 1 2 2 3 4 5 5 6 6 7 7 8 7 8 8 9 Yo soy su cliente, ese cuerpo es muy dosis, baby, me pongo impaciente, cuando no te veo a ti, recuerdo que soy tu paciente, veo ese burrito y digo como si me engancho los lentes. Cuando yo te doy un pavo, me siento joven que la gente ejecutamos a todos, así que estamos calientes. Cambio el clima, siento el cambio en el ambiente. Ella quería acordarte y yo quería venir los dientes. Deep back, cuidito, su cara es delicada, y todos los problemas, pero si presto, ya tenemos historias. Y hago como a la Icon, pasear el tutorial, de como una boba herida, como la puedo cuelgar. Le paso el puji, está mojada, pero la sé, como baby que te tome, tiene un pasaje para el hueco. Yo sigo sin todo el que vos con los tecos, yo tengo que esa copa comprarte los patecos y la fe estrada. Oye! Siempre hay un caso cuando se mueve en el sol. Ella pedí esta guerra, yo la fío porque es para. Ya estamos en cuenta en el juego y no somos nada. Solo. 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 Hola. No. esto es nuevo tambien vamos a obligarla esta constante para que sepa tu eres un drill tan encuevado como jirvili yo he prendido un codo como tu es un drill y cabrón para que sepa oye no pueden poner luces no pueden poner luces no pueden poner luces apaga la diagina apaga la diagina oye como la droga sin corte y no hay quien la soporte cuando te lo digo hija que yo la tengo en diferentes poses cortes si me hay algo que te monte jajaja se me caiga suelta jajaja oye estas las posiciones y ya me dijo ¡Oye! Vieron que ella no quiere la rosa ¿Quién prefiere la botella? ¿Después de qué? Después que se enteraron, se la trae y tomó por la julia en aquella Y mami, ¿qué pasó ahora? Pero el poco cambió Tu vida cambió, el bullying creció Si no lo entendemos, se creció Yo, yo y te lo rompo ¡No! ¡Oye! ¡Sube! ¡Dale el puerto! 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 ¡Más reste más en la posición de haciendo un app! ¡Más放adas, île puerto! ¡Más quiero no quít abstraction! ¡Venga ahí, favor! ¡No! 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 ¡A que como vivo encendente! ¡Másrollo en posiciones ygeht formate! ¡Más gerne eso no quít approaching! ¿ remains the boy? ¡Ella aparece con Uy y Toy Story! Voy a flawed Elsa Yime�� & Delson Que le suena el grillete Y debby el novio, ¿por qué no entrojo el billete? No me cuğuanto всё явante Pero valió la pena pa' tener la desnuda en mi mente Pa' esa reina yo me lice Y nada, ¿por qué no te fuiste y te viniste? El que habla caro siempre gana, no el que engaña El que caña, pierde, ¿por qué no habla caro? Yo siempre lo he bloqueado y yo me dice Agua, porque si te aparentes no te pongo el que cojo Y que si te escapa de cara con los ojos Y que resiste tentación con un antojo Yo voy a parar hasta el cuadro, el vestido es rojo Por la bandera voy a entrar yo en tu ventana Baby, si querés me volvete Vente, 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 vente Vente como vente, 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 vente En todas las posiciones yo voy a verte Pero no vengas a gritarte, baby Vente, 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 vente como vente Vente como vente, 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 vente Vente, 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 vente Me dijeron que ya no querió la rosa Que prefieren a toque, ya Que por qué se esperó Que va a traicionado con la culana Y ella ¿Qué pasó ahora? Ahora Su vida Cambió Y se creció Y solo te quiso y no se creció Yo estoy que te rompo Yo soy el que te rompo Baby, te peco Para dar un pente como ellos Voy a enseñarte Con la posición yo voy Viva la novena a quitar Oye, vaya, una bulla burgueta Brinco con los rango La toquera en esa pala Yo tomo panco brillando Hoy en la tope y la puerta Hasta el día te entregando El canal por toda la playa dando vueltas Cuando me partí Viste a su voz ya para que el mundo abrí la puerta Salimos con eso y cambió la vuelta Y si van a buquearme Son más de 30 Carrito no es perfecta Oye Todos quieren rolearme y ninguno pide la reta Tengo un role y ni miro el tiempo en dos ruletas Todos estos haters me los maman son precios ¿Qué tienen? Hacen dos caras, están con mi sienta Mis potas me han disparado Les chillamos en la cara Son peces y dan dos caras Son mis babies y son caras Si los dan dos dispara Y todos chillamos en la cara Son millones cuando vuelto nunca nada Miren 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 Gracias.